Los objetivos que vamos a conseguir en esta lección son, uno, escucharemos una conversación o leeremos un texto y elegiremos el pensamiento principal. Por otro lado, leeremos un texto y seremos capaces de elegir el tema de este. También leeremos un texto y seremos capaces de seleccionar lo que introducir en el paréntesis. Y por último, leeremos un texto oficial y seremos capaces de responder a diferentes preguntas. 22번. Vamos a escuchar el ejercicio 22 y en este ejercicio lo que tenemos que hacer es seleccionar el pensamiento principal de la mujer. Como siempre, primero de todo, vamos a analizar cada parte de la conversación que acabamos de escuchar. Tenemos a un hombre y a una mujer y la conversación comienza así. Veamos cada parte. No traes el coche a la empresa o, en otras palabras, no vienes a la empresa en coche. A lo que Sum responde, 네, 저는 지하철로 다ño요. Dice, no, no voy a la empresa en coche, voy en metro. 지하철. Voy en metro. Continúa el hombre diciendo, 운전해서 다니는 게 편하지 않아요. ¿No es más cómodo ir en coche? 운전해서 운전하다 significa conducir, manejar un coche, ¿no? Entonces, 운전해서 다니는 게. 해사에 다니다. Normalmente cuando en coreano se dice trabajo en una empresa, suelen decir voy a la empresa. 해사에 다니다. Entonces, dice, 운전해서 다니는 게, no te es más cómodo, 편하지 않아요. No te es más cómodo ir 다니는 게 en, conduciendo, manejando, esto, en otras palabras, sería, no te es más cómodo ir en coche? Y Sumi responde, 아니요. 길이 막기어서 지하철을 타는 게 편해요. No, hay tráfico, así que prefiero ir en metro. Entonces, 아니요 es, no, 길이 막기어서, 길이 막기다. Significa que hay tráfico y por eso, 지하철을 타는 게 편해요. Me es más cómodo ir en metro. Muy bien, aquí tenemos la conversación. En resumidas cuentas, el hombre le pregunta, Sumi, ¿no vas a la empresa en coche? ¿No traes el coche a la empresa? Y Sumi dice, no, voy en metro. Y el hombre le pregunta, ¿y por qué? ¿No te es más cómodo ir en coche? Y dice que no, ¿por qué? Porque si vas en coche hay mucho tráfico, entonces para ella es incómodo, ¿no? De toda esta conversación tenemos que sacar una conclusión, que es el pensamiento principal de la mujer. Tenemos cuatro diferentes opciones y de acuerdo al contenido de esta conversación que acabamos de analizar, seleccionemos cuál es el pensamiento principal de ella. La opción número uno dice, 운전 연습을 많이 해야 합니다. Tengo que practicar mucho al volante. 운전 ya sabemos que es conducir, manejar el carro, el coche. 연습 es hacer ejercicio, ¿no? Ejercitarse, practicar, practicar a conducir. En otras palabras, practicar al volante, ¿no? Por tanto, 운전 연습을 많이 해야 합니다. Hay que practicar mucho al volante. O en el caso de, si se lo aplicamos a Sumi, tengo que practicar mucho al volante. Bueno, después de haber visto el contenido de la conversación en detalle, creo que podemos claramente decir que este no va a ser el pensamiento principal de la mujer, ¿verdad? Porque en ningún momento nos ha dicho de que no vaya a la empresa en coche porque necesite practicar más, sino que no va a la empresa en coche porque a ella le resulta incómodo tener que aguantar todo el tráfico. Y por eso le gusta más ir en metro. Continuemos viendo el resto de opciones. Dice, No se debe conducir cansado. Es cuando estás cansado. Es conducir, manejar. No se debe conducir cuando estás cansado. De nuevo, vamos a descartar esta opción porque no tiene que ver siquiera con el contenido de la conversación. Y veamos qué dos opciones más nos da. La opción número 3 dice, Es mejor ir a la empresa en metro. Esto es en metro. Fesa ya sabemos que es la empresa. Ir a la empresa es mejor. Es mejor ir a la empresa en metro. Esto resume a la perfección el pensamiento de la mujer, ¿verdad? Ella no le gusta ir a la empresa en coche, aunque podría, porque le disgusta el tráfico y le gusta más ir en metro. Por tanto, esta es la respuesta correcta que recoge el pensamiento de la mujer. Aún así, vamos a ver también la opción número 4, que dice, Me gusta que la empresa esté cerca de la estación de metro. Fesa eso es de la empresa. Entonces dice, Me gusta que la estación de metro esté cerca de la empresa. Conclusión, Me gusta que la empresa esté cerca de la estación de metro. También podemos descartar esta opción porque ni siquiera sabemos si la empresa está cerca de la estación de metro o no. Por tanto, concluimos que la respuesta correcta a este ejercicio es la opción número 3. 23. Acabamos de escuchar el audio 23. En este audio, igual que en el anterior, lo que tenemos que hacer es identificar el pensamiento de la mujer. El pensamiento principal. Para ello, y como siempre, lo que vamos a hacer va a ser analizar cada parte de la conversación. La conversación dice así, ¿Qué les parece el asiento del fondo? Ya sabemos que es cliente, les está llamando. En conclusión, les está diciendo, ¿Qué os parece el asiento de ahí, el asiento del fondo? La mujer dice, ¿Hay que esperar mucho para sentarse al lado de la ventana? ¿Es el lado de la ventana? ¿Ore es mucho tiempo? ¿Ore 기다려야 돼요? ¿Hay que esperar mucho tiempo para sentarse al lado de la ventana? El hombre dice, hay que esperar unos 30 minutos. 30分 son 30 minutos, es aproximadamente Tiene que esperar unos 30 minutos aproximadamente. La mujer dice, ¿Entonces esperamos? El paisaje de la ventana es bonito. 장문 es la ventana y 장문 es fuera de la ventana y 경치 es el paisaje. Por tanto, el paisaje de afuera de la ventana le gusta. le gusta, ¿no? Es que es bonito. O sea, dicho de un modo mucho más natural, es que el paisaje de la ventana o que se puede ver a través de la ventana es bonito. En conclusión, ¿Qué conversación tenemos aquí? Podemos suponer que están en un restaurante y la mujer ya conoce ese sitio, porque ella sabe dónde quiere sentarse. Ella quiere sentarse al lado de la ventana, porque el paisaje es bonito. Ese sitio todavía parece ser que está ocupado, ¿no? ¿Por qué? Porque le dice que tiene que esperar 30 minutos. Y aunque el camarero le dice que tiene que esperar 30 minutos, la mujer lo acepta. Es decir, para ella es más importante sentarse al lado de la ventana que cualquier otra cosa. Con esto en mente, vamos a ver qué opciones nos dan. La opción número uno dice 장문 죽이 안고 싶습니다. Me quiero sentar al lado de la ventana. 장문 es la ventana y 장문 죽 es el lado de la ventana. 안고 싶습니다. Me quiero sentar. Me quiero sentar al lado de la ventana. Esta opción recoge por completo el pensamiento de la mujer, ¿verdad? Ella, ante todo lo que quiere, es sentarse al lado de la ventana, en el lado de la ventana. ¿Por qué? Porque le gusta el paisaje y no le importa siquiera esperar 30 minutos para ello. Por tanto, esta opción recoge a la perfección el pensamiento de la mujer. Seguro que va a ser la opción correcta. Pero aún así, vamos a ver el resto de opciones. La opción dos dice es bueno comer afuera. En ningún momento se está hablando de esto, de si prefiere comer afuera, si a ella le gusta más comer afuera. No. Sobre todo aquí lo que se está hablando es de que ella se quiere sentar en el asiento de la ventana. Por tanto, esta opción la descartamos completamente y vemos la opción tres que dice Quiero comer sin esperar. Quedar y janko es sin esperar. Paro es directamente. Ahora mismo. Right now. Ahora mismo. Mocco subsumida. Y quiero comer. Quiero comer ahora mismo sin esperar. Esta opción también podemos decir que es incorrecta, ¿verdad? Porque ella prefiere esperar. Prefiere esperar treinta minutos. Porque para ella lo más importante es poder sentarse en el asiento de la ventana. Y por último. No podemos decir que este sea el pensamiento principal de la mujer. Porque en ningún momento se ha quejado de eso, ¿no? De cuánta gente hay en el restaurante o de lo necesario y lo bueno que es ir a un restaurante con poca gente. Así que podemos concluir que el pensamiento principal de la mujer está recogido en la opción número uno. Me quiero sentar al lado de la ventana. No podemos decir que el pensamiento principal de la mujer no podemos decir que el pensamiento principal de la mujer. Antes de ello, primero de todo, vamos a analizar la conversación. Dice así. Uri yo en caso buhal까요? Ije quebegul se voy a yo. Muy bien. Dice. ¿Qué hacemos en el viaje? Tenemos que hacer algún plan. Uri es nosotros. Yo en caso. Cuando vayamos de viaje, ¿no? Al ir de viaje, buhal까요? Es decir, ¿qué hacemos cuando hagamos el viaje, no? ¿Qué vamos a hacer? Como dice Uri, se sobreentiende que es un viaje que van a hacer él y ella. Dice. Ije es como ya, ¿no? Ya quebegul se voy a yo. Quebeg es un plan y quebegul seuda es hacer un plan. Por tanto, la mujer está diciendo, ¿qué vamos a hacer en el viaje? ¿Qué hacemos cuando vayamos de viaje? Deberíamos de hacer un plan. Deberíamos de planear a ver qué hacemos. El hombre dice. 가서 정하는 게 어때요? 다 정하고 가면 재미가 없을 것 같아요. ¿Qué tal si lo decidimos al llegar? Si lo decidimos todo ahora, no es divertido. 가서 es ir ahí, ir al lugar. Y 정하는 게 어때요? ¿Qué te parece? Decidirlo, 정하다, decidirlo al llegar ahí. 다 정하고. Si lo decidimos todo y luego vamos ahí, 가면 재미가 없을 것 같아요. No creo que vaya a ser interesante, no creo que vaya a ser divertido. Vemos que tienen pensamientos muy opuestos, ¿no? Continúa diciendo. La mujer. 그렇지만 미리 계획을 하고 가면 시간을 잘する 수 있잖아요. Pero si lo planeamos antes, podremos aprovechar bien el tiempo. 그렇지만 espero. 미리 es antes. Con tiempo. Con antelación. 계획을 하고 가면. Si vamos con el plan hecho, habiéndolo planificado, 시간 es el tiempo, 잘 쓸 수 있잖아요. 시간을 잘 쓰다. Es usar bien el tiempo. En otras palabras, aprovechar bien el tiempo. A lo que el hombre responde, 거기에 가서 알아보면 더 좋은 곳이 있을 수도 있어요. Si lo investigamos una vez que lleguemos ahí, puede que encontremos lugares mejores. 거기 es ahí. 거기에 가서. Si vamos ahí y lo investigamos, es decir, si investigamos los lugares que poder visitar una vez que estemos ahí, 더 좋은 곳. Es un lugar mejor. 있을 수도 있어요. Puede que haya un lugar mejor. O, en conclusión, puede que encontremos un lugar mejor. Muy bien, aquí tenemos la conversación. En resumidas cuentas, son un hombre y una mujer. Van a ir de viaje. Y tienen pensamientos muy opuestos, como hemos podido ver. Tenemos que enfocarnos, como sabemos, en el pensamiento principal de la mujer. A ver, ¿qué es lo que piensa la mujer? Van a ir de viaje. La mujer dice que a ella le gustaría hacer el plan del viaje, planificarlo todo, antes de ir al lugar. Sin embargo, el hombre tiene un pensamiento opuesto. Él, para él es más divertido, para él es más interesante ir al lugar e investigar los diferentes lugares donde poder ir y visitar. Por tanto, algo muy principal en esta conversación es que la mujer quiere, o su personalidad, su carácter, es de planificar las cosas antes de hacerlas. En este caso, antes de ir de viaje. De todas formas, vamos a ver qué opciones nos dan. La opción número uno dice, 혼자 yohen을 가고 싶습니다. Quiero viajar sola. 혼자 sola, solo, yohen을 가다. Es ir de viaje. Y 혼자 yohen을 가고 싶습니다. Es quiero ir de viaje sola. Quiero viajar sola. Hombre, la verdad que podemos ver que sus pensamientos son muy opuestos y quizás la mujer luego piensa que mejor para eso se vaya sola. Pero, pero, en lo que podemos ver en la conversación, estas cuatro frasecitas, en ningún momento ella acaba teniendo esa conclusión de que quiere viajar sola. Así que, esta opción la vamos a descartar. Opción dos dice, yohen을 가고 싶습니다. Es difícil hacer planes para un viaje. Yohen es el viaje. Quebec es el plan. Por tanto, el plan del viaje. Seuda es. Quebec을 seuda es hacer un viaje, un plan para un viaje. Oriops습니다. Es difícil. En conclusión. Es difícil hacer planes para un viaje. Tampoco podemos decir que esta sea la opción correcta, porque estamos viendo el pensamiento principal de la mujer. Ellos dos tienen pensamientos opuestos. Y sí, viendo cómo reaccionan, la verdad que parece complicado que puedan hacer algún plan de viaje. Pero aquí lo que nos centramos es en el pensamiento de la mujer. Así que, continuemos. Opción tres. Oretongan yohen을 하는 것이 좋습니다. Es bueno hacer viajes largos. Oretongan es durante mucho tiempo. Por mucho tiempo, yohen, ya sabemos que es el viaje. Yohen을 하다 es, o yohen을 하는 것이, es hacer ir de viaje, o hacer un viaje. Es bueno hacer viajes largos. También la vamos a descartar, porque en ningún momento se nos ha hablado de la duración que debe tener un viaje. Y vamos a ver la opción cuatro, que dice. Quebec을 se우고, yohen el camión 좋습니다. Quiero planificar el viaje antes de viajar. Quebec을 se우고, es primero planificar el viaje. Y después, yohen el camión, y después voy de ir de viaje 좋겠습니다. Me gustaría. En conclusión, ya sabes que en coreano siempre es bueno empezar desde atrás. Me gustaría que Quebec을 se우고, hacer el plan primero, y ir de viaje, ¿no? Esta opción es correcta. Esta opción es la opción correcta. Desde el primer momento, la mujer lo que siempre ha enfatizado es que ella quiere planificarlo todo antes de ir de viaje. Por tanto, de las cuatro opciones que tenemos, podemos concluir que la opción correcta es la opción número cuatro. Continuamos con las expresiones, la práctica de expresiones. Tenemos tres. La primera es, 조금만 일하다, trabajar un poco. 지하철로 다녀요, voy en metro. Y por último, 정하는 게 어때요? ¿Qué tal si lo decidimos? 겨울이 되다, 마음에 들다, 다양하다, 교환하다, 물음, 늦기까지, 새로, 통화 중. Comenzamos con los ejercicios de comprensión lectora. En este ejercicio lo que tenemos que hacer es encontrar el pensamiento principal. Vamos a ver el texto que nos ofrecen. Dice lo siguiente. Cuando es invierno, voy a esquiar todos los fines de semana. Cuando se hace invierno, cuando es invierno, cuando se vuelve invierno, formas un poco más literales porque dueda es como convertirse, hacerse. Pues, cuando es invierno, En conclusión, cuando es invierno, voy a esquiar todos los fines de semana. Y concluye diciendo, PALLI, NUNI, ONEN, GYEWOLI, DEMYON, CHUKISEMIDA. Deseo que venga el invierno con nieve rápido. PALLI es rápido. Y NUNI, ONEN, GYEWOL. Sabemos que GYEWOL es el invierno. Y NUNI, ONEN, GYEWOL significa un invierno con nieve. Un invierno en el que nieve. Y DEMYON, CHUKISEMIDA significa que OJALA o deseo que venga rápido, que venga ya, el invierno con nieve. De este texto podemos sacar una conclusión. Que a esta persona le gusta mucho esquiar, primero. Segundo, que quiere esquiar ya. Y que para ello, pues, también desea que venga el invierno ya, ¿no? Y que, pues, un invierno donde nieve. Vamos a seleccionar el pensamiento principal. Tenemos cuatro opciones diferentes. La primera dice, CHAUNUN es YO, CHUMAR es el fin de semana. Y CHUMAR es el fin de semana. CHUMAR es el fin de semana. Y 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 CHUMAR es el fin de semana. En otras palabras, espero que venga el fin de semana. Esta opción la vamos a descartar porque desde un primer momento esta persona lo que desea es esquiar, lo que desea es que venga ya el invierno, un invierno con nieve para poder disfrutar del esquí, ¿no? Por tanto, la opción 1 la descartamos. La opción 2 dice, CHAUNUN, KYOURI WASO, CHUSIMIDA. Estoy contenta porque es invierno. CHAUNUN es YO. KYOURI WASO. Aquí ya nos está diciendo que ha venido el invierno. O sea, esta persona aquí ya está contenta. Está contenta porque es invierno. Porque ya es invierno. Esta opción también la descartamos porque según nos está diciendo aquí todavía, no es invierno. Lo está esperando. Está deseando que llegue ya la estación. Pero todavía no lo es. Opción 3 dice, CHAUNUN es YO. PALLI es rápido. Y SKIERIL TAGU SHIPSIMIDA. Quiero esquiar rápido. Esta opción es correcta, ¿verdad? Podemos sacar una conclusión muy clara de este texto y es que quiere esquiar y quiere hacerlo rápido. Desea que venga el invierno ya. Por tanto, esta opción recoge todo lo que sería el pensamiento principal. Y la opción 4 dice, ME GUSTAN LOS DÍAS DE NIEVE. CHAUNUN es YO. NUNI OHNEN NAL. Son los días que nieva. Y RIRCHUAHAM NIDA significa que me gustan los días de nieve. Los días en los que nieva. También lo descartamos. Sí que es cierto que le gusta el invierno, etc. Pero claramente vemos como el pensamiento principal está recogido al completo en la frase, en la opción 3. Quiero esquiar rápido. Continuamos. Ahora tenemos el ejercicio 47. Es igual que el anterior. Tenemos que seleccionar el pensamiento principal. Y el texto dice lo siguiente. CHAUNUN es YO. CHAUNUN es OI. Y CHINGU es AMIGO. Y CHINGU RUEL MÁNDADA es HOY ME HE VISTO CON UN AMIGO. HOY HE QUEDADO CON UN AMIGO. CHINGU RUEL IL LION DONGAN MON MÁNDASO POGOS POSIMIDA. Quería verlo porque hacía un año que no nos veíamos. Dice que Dice que UN LÍON DONGAN durante un año MON MÁNDASO No pudo ver al amigo. Y por eso POGOS POSIMIDA. Por eso quería verlo. Lo echaba de menos. URI NEN BAM NETKE KASI YAKI HESSIMIDA. Hablamos hasta tarde. URI NEN es nosotros. BAM NETKE KASI. BAM es la noche y NETKE es tarde, ¿no? Hasta tarde por la noche. Como suena un poquito raro hablamos hasta tarde. Y YAKI HESSIMIDA es que el verbo hablar en pasado. CONCLUSIÓN Hablamos hasta tarde. Tenemos que seleccionar el pensamiento principal. ¿Qué texto nos tenemos aquí? Vemos que el protagonista se ha visto con un amigo o con una amiga no sabemos el sexo y hacía un año que no se veían. Por tanto, quería, tenía muchas ganas de ver a su amigo. Y cuando se vieron pues hablaron por mucho tiempo, ¿no? Por tanto, se puede también decir que está encantado, ¿no? Porque se ha visto con su amigo al que no había visto durante un año prácticamente. Vamos a ver qué opciones nos dan. Tenemos que seleccionar el pensamiento principal. Opción uno. 저는 친구를 만나서 좋았습니다. Me gustó verme con mi amigo. 저는 es yo. 친구를 만나서 verme con mi amigo 좋았습니다. Me gustó verme con mi amigo. Esta acción es correcta, ¿verdad? Ante todo, nos está diciendo lo feliz que se ha sentido de haberse encontrado y haber hablado con su amigo tras un año. Por tanto, la opción uno es la opción correcta, pero continuemos viendo el resto de opciones. Tenemos la opción dos que dice 저는 집에 일찍 가고 싶었습니다. Quería regresar a casa pronto. 저는 es yo 집에 es a casa 일찍 temprano 가고 싶었습니다. Yo quería o quise regresar a casa pronto. Esto es incorrecto, ¿no? porque ya nos están diciendo que 밤 늦게까지 이야기했습니다. Hablaron hasta tarde por la noche, hasta la madrugada, hasta las doce, hasta tarde. Por tanto, descartamos esta opción. Opción tres. es 저는 친구를 많이 사귀고 싶습니다. Quiero hacerme muchos amigos. 저는 es yo 많이 사귀고 싶습니다. Es quiero quedar, quiero conocer, quiero tener. ¿El qué? Muchos amigos. Esta opción también la vamos a descartar porque en ningún momento se nos ha hablado acerca de eso en el texto, ¿verdad? Y vemos la opción cuatro que dice 저는 친구가 저를 좋아하면 좋겠습니다. Quiero gustarle a mi amigo. 저를 좋아하면 좋겠습니다. Es deseo gustarle a quién? A mi amigo. Deseo gustarle a mi amigo. Esta opción también la vamos a descartar porque tampoco en ningún momento se nos ha hablado acerca de eso, ¿no? simplemente tenemos a un protagonista que se ha visto con su amigo tras un año y está muy contento de haberle podido ver y ha disfrutado hablar con él hasta tarde. Por tanto, podemos concluir que el pensamiento principal se recoge en la opción número uno. Me gustó verme con mi amigo. Continuamos. Tenemos el ejercicio cuarenta y ocho. Es del mismo estilo que el anterior. Tenemos que encontrar el pensamiento principal. El texto dice así han abierto una nueva biblioteca cerca de mi casa. Es cerca de mi casa pero es una nueva biblioteca. Ha surgido. Sengida significa surgir, aparecer. dicho de otra forma, han abierto una nueva biblioteca cerca de mi casa. Ilko si pun chek y man ko y jaga pion am mida. Hay muchos libros que quiero leer y las sillas son cómodas. Ilko si pun chek son los libros que quiero leer man ko. Hay muchos libros que quiero leer y las sillas pion am mida. Las sillas son cómodas. Y por último dice Tengo planes de ir con frecuencia a esta biblioteca. Quiero ir con frecuencia a esta biblioteca. Tenemos aquí este texto. Vemos que han abierto una biblioteca nueva cerca de la casa del protagonista y está encantado. ¿Por qué? Porque hay muchos libros que él quiere leer ahí, las sillas son cómodas y dado al buen entorno que tiene esta biblioteca dice que tiene muchas ganas de ir frecuentemente. Bien, vamos a ver qué opciones nos dan y teniendo esto en cuenta seleccionemos la adecuada. Opción 1 dice 저는 책이 많으면 좋겠습니다. Quiero que haya muchos libros. 저는 es yo 책이 많으면 좋겠습니다. Quiero que haya muchos libros. Esta opción la podemos descartar porque no nos está diciendo eso en ningún momento en el texto. Lo que sí que nos dice es que esa misma biblioteca tiene muchos libros que él quiere leer. Así que lo descartamos. No va a ser el pensamiento principal. Opción 2 저는 se 도서관 마음에 듭니다. Me gusta la nueva biblioteca. 저는 es yo se 도서관 es la nueva biblioteca 마음에 들다. Me gusta la nueva biblioteca. Esta opción es correctísima, ¿verdad? Aquí en conclusión lo que nos está diciendo es que le gusta la nueva biblioteca, le encanta. Por tanto, la opción 2 es la opción correcta. Recoge el pensamiento principal del protagonista de este texto. Aún así veamos el resto de opciones. Opción 3 저는 편안한 장수 에 있고 싶습니다. Quiero estar en un lugar cómodo. 저는 es yo 편안한 장수 es un lugar cómodo 에 있고 싶습니다. Quiero estar en un lugar cómodo. También vamos a descartarlo. Ya de por sí está hablando en el texto de que las sillas son cómodas, hay muchos libros que quiere leer, por tanto, la biblioteca haya de por sí es un lugar cómodo. Y opción 4 저는 집에서 책을 있는 것이 좋습니다. Me gusta leer en casa. Bueno, 저는 es yo 집에서 es en casa 책을 있는 것이 leer en casa me gusta me gusta o está bien leer en casa. También podemos decir que no, que ahora mismo en este ejercicio lo que tenemos que centrarnos es en seleccionar la opción que recoge el pensamiento principal y sin duda esa es la opción número 2. Han abierto una nueva biblioteca, esa biblioteca tiene muchos libros que él quiere leer, las sillas son cómodas y nos está diciendo quiero ir a esa biblioteca con frecuencia ¿por qué? porque le gusta. En conclusión podemos decir que el pensamiento principal se recoge en la opción número 2. Me gusta la nueva biblioteca. Tenemos otro texto es el ejercicio 51-52 y nos dice que respondamos a las siguientes preguntas. Primero de todo vamos a ver el texto dice así Vengan al museo de la música coreana es la música coreana es el museo vengan bienvenidos al museo de la música coreana. Continúa diciendo 한국 y en se pueden ver los instrumentos antiguos de Corea y se pueden oír el sonido de los instrumentos se puede también oír el sonido de estos en conclusión en este museo es el museo de la música coreana se pueden ver los instrumentos musicales antiguos de Corea y escuchar su sonido. Luego tenemos aquí un paréntesis y dice Y no sabemos el qué pero luego nos dice Pueden conocer acerca de la historia de la música coreana mientras observan las fotos es mientras observan las fotos 한국 음악 de 역 es acerca de la música coreana al su y sumida podéis conocer acerca de la música coreana como mirando fotos bien dos frases más en los fines de semana pueden disfrutar de varios espectáculos es espectáculos conciertos en este caso porque es de música variados eso significa 다양ada variados se pueden ver en otras palabras podéis disfrutar de conciertos o de espectáculos variados en el fin de semana y finaliza así también hay una tienda donde pueden comprar recuerdos son los recuerdos y también hay una tienda donde se pueden comprar recuerdos souvenirs bien este es el texto que tenemos está aquí recogido y lo primero que tenemos que hacer es seleccionar de estas cuatro opciones la palabra más adecuada que introducir en el paréntesis aquí para ello siempre es importante analizar pensar de nuevo en la frase anterior y posterior al paréntesis nos está hablando dice bienvenidos vengan al museo de la música de Corea o música coreana dice que en este museo puedes ver los instrumentos antiguos de Corea y escuchar su sonido y aparte de eso puedes saber investigar aprender por decirlo de otro modo acerca de la música coreana mientras ves fotos o sea que estamos añadiendo dice que puedes ver los instrumentos escuchar su sonido y además y encima aparte de eso también puedes aprender conocer la historia de la música coreana viendo fotos muy bien pues de estas cuatro opciones uno kuri-go además dos kure-so por eso tres kuro-myon entonces y cuatro kuro-na pero podemos concluir que la opción más adecuada es la opción número uno además son frases largas pero en resumidas cuentas nos está diciendo que en este museo de la música coreana puedes ver los instrumentos antiguos de corea escuchar su sonido y además además a través de fotos o mientras ves las fotos puedes también aprender o conocer la historia de la música coreana por tanto concluimos que la opción correcta que introducir al paréntesis es la opción número uno y continuamos porque ahora tenemos que seleccionar el tema del contenido del texto es decir ¿por qué razón se ha escrito este texto? tenemos cuatro opciones para definir el tema el tema de este texto la primera es que el tema de este texto es la historia del museo ya sabemos que es la historia la historia del museo continuamos viendo el resto de opciones mientras pensamos en todo lo que hemos aprendido y analizado hasta ahora la opción dos dice la razón por la que crearon el museo yu es la razón por la que se creó se creó el museo la opción tres dice las cosas que puedes hacer en el museo o lo que se puede hacer en el museo y por último los instrumentos que se pueden comprar en el museo los instrumentos aquí que se pueden comprar en el museo bien recapitulando el texto de nuevo que nos va a ayudar así también a poder definir el tema nos está hablando en todo momento de lo que podemos hacer en el museo ¿verdad? ¿qué es lo que podemos hacer? pues lo que podemos hacer es ver podemos ver los instrumentos antiguos de Corea podemos escuchar su sonido y además podemos ver fotos a través de las cuales conoceremos la historia de Corea y en el fin de semana también podemos ver diferentes espectáculos y comprar souvenirs por tanto podemos decir que el tema de este texto está recogido en la opción número tres el tema de este texto es lo que se puede hacer en el museo continuamos con el ejercicio 63 y 64 es del mismo estilo que el anterior ¿verdad? tenemos que responder a las preguntas primero veamos el texto tenemos vemos que es un correo es un correo electrónico con un destinatario panen saram y un remitente ponen saram también por supuesto tenemos el asunto del correo el 제목 dice así 좋은 구두 shopping mall 담당자 que 담당자 se refiere a la persona encargada por tanto 담당자 es la persona encargada del shopping mall que significa shopping viene del inglés ¿no? shopping mall se trata de una tienda por internet ¿ok? shopping mall se trata de una tienda por internet se refiere a una tienda de internet que se llama 좋은 구두 se llama buen zapato ¿ok? o sea que es un correo y el asunto va en el asunto vemos que va dirigido al encargado de la tienda veamos que dice el correo dice Buenos días le llamé unas cuantas veces pero siempre daba comunicando por eso le mando este correo bien el miércoles pasado pedí unos zapatos en su tienda online el miércoles de la semana pasada y internet en esta tienda y se refiere a esta en esta tienda de internet 구두를 주문했습니다 pedí unos zapatos es decir va a comprarlos ¿verdad? los compró en realidad 구두를 주문했습니다 pedí unos zapatos y dice lo recibí hoy y me los probé pero son muy incómodos hoy recibí los zapatos y me los probé pero son muy incómodos ¿puedes cambiármelos por unos de la talla 240? ¿saíz es el tamaño? el tamaño del zapato la 240 ¿puedes cambiárselo? ¿puedes cambiárselo? ¿puedes cambiárselo? es cambiar hacer un cambio espero su respuesta y lo ha escrito Kim Soojin pues vamos a ver tenemos que seleccionar la respuesta correcta por la que se ha escrito este texto primero vamos a resumirlo es un correo que ha escrito Kim Soojin ella ha comprado unos zapatos por internet y esos zapatos le han llegado hasta ahí todo bien pero le quedan pequeños le son incómodos en otras palabras ¿y qué es lo que está pidiendo? está pidiendo que le hagan un cambio es decir que le cambien los zapatos por unos de la talla 240 por tanto la respuesta correcta por la que se ha escrito este correo la respuesta correcta por la que se ha escrito este correo es lo que tenemos que encontrar teniendo esto en cuenta veamos cada opción la opción 1 dice 주문 방법을 물어보려고 es decir ¿ha escrito este correo para preguntar la forma de hacer un pedido? 주문 es hacer un pedido 방법 es la forma 물어보려고 para preguntar la forma de hacer un pedido este correo no ha sido escrito para eso ¿verdad? no ha sido ella de hecho ya hizo el pedido ¿ha recibido sus zapatos? la descartamos opción 2 para hacer más pedidos de zapatos porque quiere pedir más zapatos porque quiere comprar más zapatos también es incorrecto ¿verdad? ella lo que quiere es que le cambien los zapatos por otros de diferente talla opción 3 para cambiar la talla de los zapatos porque quiere cambiar la talla de los zapatos esto es correcto ¿verdad? la opción número 3 es correcta porque nos está diciendo ya sabemos que es igual que significa cambiar por tanto la opción 3 es la opción correcta seguro pero aún así vamos a ver la opción 4 dice así para verificar la fecha de compra de los zapatos ya sabemos que son los zapatos la fecha en la que compró los zapatos para verificar la fecha o para confirmar la fecha en la que compró los zapatos también lo damos por descartado ¿no? por tanto ¿cuál es la razón por la que se ha escrito este texto? ¿cuál es la respuesta correcta? la respuesta que encaja con el contenido del texto pues sin duda es la respuesta la opción número 3 para cambiar la talla de los zapatos continuamos continuamos tenemos que seleccionar la respuesta similar al contenido del texto tenemos de nuevo cuatro opciones la primera dice chinanjue kuduro el padasmida recibió los zapatos la semana pasada chinanjue es la semana pasada kuduro el padasmida recibió los zapatos la semana pasada esto es incorrecto ¿verdad? vemos que la semana pasada el miércoles los compró pero es hoy cuando los ha recibido por tanto incorrecto la opción número 1 es una opción incorrecta la opción 2 dice intonesurú kuduro el padasmida ha comprado los zapatos por internet intonesurú es por internet kuduro el padasmida es ha comprado los zapatos por internet esta opción es correcta ¿verdad? porque es un shopping mall es una tienda online y esta opción es similar al contenido del texto pero vamos a continuar viendo el resto de opciones la opción 3 dice compró unos zapatos de la talla 240 la talla 240 es esto y kuduro el sasimida compró unos zapatos de la talla 40 incorrecto ¿verdad? ella quiere que le cambien los zapatos a unos de la talla 240 pero no se compró zapatos de esa talla y por último y por último escribe varias veces un correo electrónico a la tienda online es la tienda online y es la tienda online envió varias veces un correo electrónico esto es incorrecto también ¿verdad? porque lo que hizo varias veces fue llamar por teléfono pero por ahora que sepamos este es su primer correo por tanto podemos concluir que la respuesta similar al contenido del texto es la opción número 2 ha comprado los zapatos por internet tenemos aquí la práctica de expresiones la primera es la línea está ocupada está comunicando y por último ¿puedo cambiármelo? acabamos de terminar la lección os felicito por vuestro trabajo y ahora os voy a dar unos cuantos consejos tanto para la comprensión auditiva como para la comprensión lectora que os van a servir de ayuda tanto para el día del examen como para cuando practiquéis en vuestras casas primero de todo para la comprensión auditiva os recomiendo que leáis bien la pregunta e identifiquéis qué nos piden subrayar el objetivo del ejercicio va a ser algo muy importante saber bien qué nos pide ese enunciado y tenerlo muy claro cuando practiquéis en vuestra casa os pido que os recomiendo que escuchéis dos veces el audio igual que el día del examen y por último que anotéis palabras o frases cortas relevantes de ese audio para la comprensión lectora os recomiendo que leáis bien la pregunta y a su vez que identifiquéis bien qué nos están pidiendo por tanto subrayar el objetivo del ejercicio es muy importante tener muy claro qué nos pide ese enunciado por otro lado os recomiendo que leáis el texto varias veces con el enunciado muy claro en vuestra mente sabiendo qué os piden en cada momento y por último que a lo largo del texto subrayéis palabras o frases cortas relevantes las imágenes y las imágenes ¡Gracias!